Bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a ver lo que es memoria virtual y paginación. Vamos a empezar a trabajar sobre estos temas. Vamos a ir relacionando lo que es el concepto de memoria virtual con lo que hemos visto en el diagrama de estados de un proceso. Recordemos que los procesos se van asignando a la memoria principal y obviamente esta memoria principal es finita, en algún momento es un recurso escaso en el cual los procesos van a ir completando esa memoria y empieza a aparecer lo que es la necesidad de intercambio. La necesidad de intercambio o swapping como habíamos visto y nombrado en otros vídeos, es la idea de poder justamente utilizar la memoria que sigue a esta memoria ram para convertirse en lo que se conoce como memoria virtual. La memoria que continúa en el sistema va a ser el disco externo o la memoria externa, ya sea la tecnología que utilice en este caso la computadora, ya sea disco rígido o diferentes tecnologías electrónicas para lo que es lo que se va a utilizar justamente para el almacenamiento de los procesos que no pueden estar ocupando la memoria principal. Entonces se genera justamente un intercambio entre memoria principal y memoria virtual, esa memoria externa, en digamos trozos que se llaman páginas. Vamos a tener en cuenta que la memoria principal va a estar dividida en marcos de página y lo que es la memoria virtual va a estar dividida en lo que se llaman páginas. Esas páginas se van a ir cargando en esa memoria principal o memoria física. Lo que es la memoria virtual obviamente va de la mano del concepto de multiprogramación que hemos visto también en vídeos anteriores, la cual va a permitir la ejecución de varios programas, de varios programas que van a estar ocupando la memoria y asignándose la CPU con diferentes tipos de algoritmos de planificación. Entonces este concepto va a permitir y esta función de memoria virtual va a permitir agrandar el espacio de direcciones físico que tiene la memoria RAM. Entonces esa memoria física va a pasar a tener mayor espacio de direcciones para poder guardar las páginas cuando éstas así lo requieran o cuando la memoria esté completa, la memoria física esté completa. Fíjense lo siguiente, recién hablábamos del concepto de memoria virtual y de la paginación. La paginación va a consistir en básicamente en el controlador de disco. En el disco es separar lo que es el espacio de direcciones en páginas donde van a estar obviamente almacenados diferentes tipos de procesos y digamos todas las instrucciones que se requieran. En el espacio de disco obviamente se van asignando a la memoria en el momento dado. Vemos que todo esto obviamente interconectado por el bus. Acá tenemos lo que es el paquete de la CPU, donde como dijimos en el disco vamos a encontrar el concepto de memoria virtual, el concepto de páginas. Y en memoria principal vamos a encontrar que va a estar separado en lo que se conoce como marcos o frames que se van a ir cargando en esa memoria principal. Las páginas del disco se van a ir cargando en esta memoria principal y luego a medida que la CPU haga referencia a las instrucciones de memoria principal, se van a ir obteniendo las páginas que se requieran y generándose ese intercambio que habíamos hablado en lo que es el diagrama de estado de procesos, por ejemplo. Bien, ¿cómo se acceden a los datos según la paginación? Vamos a ver que la CPU, recordemos a través de lo que es el program counter, los registros que interfieren o intervienen en lo que es la gestión de las instrucciones y la ejecución de los programas, va a estar generando una dirección que en este caso no es una dirección física que va a acceder a la memoria, sino como contamos con un espacio mayor, el disco recuerden que es un espacio de almacenamiento mucho mayor que la memoria RAM, entonces al contar con espacio mayor ahora vamos a tener direcciones del tipo virtuales. Esas direcciones virtuales van a servir para poder mapear todo ese espacio virtual en el disco y poder acceder a las páginas que se requieren y que tienen que estar en memoria principal cargadas. Entonces partiendo de esas direcciones virtuales que se van a estar administrando por esa unidad de administración de memoria, va a estar generando y traduciendo de alguna manera las direcciones virtuales a lo que son direcciones físicas para ubicarlas en la memoria principal. Esas direcciones virtuales van a hacer referencia a las páginas del disco y la dirección física va a hacer referencia a la memoria para ir a ubicar justamente la instrucción que requiere la CPU en lo que es ese ciclo de instrucción que también habíamos visto en vídeos anteriores. Bien, sigamos. Fíjense que con el tema de la paginación tenemos un espacio de direcciones virtuales que va a estar ubicado en disco y el espacio de dirección física. La unidad de memoria va a ser la encargada de la traducción de esas direcciones virtuales a direcciones físicas y lo va a hacer a través de lo que se conoce como la tabla de páginas. La MMU y la tabla de páginas va a estar trabajando para justamente partiendo de una dirección virtual, como vemos en este caso, que va a estar conformada por dos partes. Una para lo que es el número de página, porque el espacio de direcciones virtuales van a estar almacenadas las páginas. Y otro espacio de esas direcciones para lo que es el desplazamiento. El desplazamiento básicamente indica el tamaño de la página y las direcciones o los bits que se van a tener que desplazar adentro de una página para buscar una instrucción o un dato, por ejemplo. Entonces, a través de esta tabla de página vemos que tenemos el número de las páginas. Vemos que tenemos en esta parte de la tabla, vamos a tener lo que es el número de marco. Y acá vamos a tener lo que es el bit de presente-ausente, que nos va a indicar si la página que tenemos acá en este índice está cargada o no en la memoria principal. Dijimos que la dirección virtual se iba a traducir en una dirección física. Entonces, a partir o a través de esa dirección virtual, vamos a ir hacia la tabla de páginas, a ubicar el número de página que está indicando. En este caso, esta dirección 0010 indica la página número 2. Y vemos que esa página número 2 se encuentra cargada en el marco 110, que sería el marco 6 en decimal. Vemos que el bit de validez o el bit de presencia en este caso está en 1, o sea, quiere decir que está presente en la memoria principal. Entonces, podemos traducir esta dirección virtual en una dirección física para ir accediendo a la memoria física. Esa dirección física saliente que vemos acá, que es la que va a ir a ubicarse y para encontrar, digamos, ese dato que se está buscando. Fíjense que la tabla de páginas me permite obtener ese número de marco de página de memoria física y lo voy a colocar al inicio de la dirección. El desplazamiento vemos que es el mismo porque el desplazamiento indica el tamaño de la página. Entonces, en el espacio de direcciones virtuales, básicamente la página se va a cargar en el marco físico de la memoria. Entonces, se van a corresponder los tamaños. En el caso de este ejemplo, al tener 12 bits de desplazamiento, lo que tenemos es una página de 4K bytes. Esa página de 4K bytes entra e ingresa en un marco de 4K también. Fíjense que la memoria, en este caso, está justamente fragmentada en esos 4K. De 0 a 4K tenemos el primer marco, de 4 a 8 el siguiente, de 8 a 12, de 12 a 16 y así hasta completar los 2 a la 15 bits de dirección que me permite tener esos 32K de memoria física. Fíjense que para la memoria virtual tenemos 16, o sea, 2 a la 16 64K de direcciones o de espacio de memoria para poder direccionar físicamente. Recuerden que este espacio está en disco y este en memoria RAM. Bien, fíjense que a través entonces de esta tabla de página vamos a tener toda la información correspondiente de los números de página que van a estar cargados en los diferentes marcos. Como vemos acá, la página 2, digamos, la página 0 que está acá va a estar cargada en el marco 2. La página 1 va a estar cargada en el marco 1. La página 6, la página 3, perdón, va a estar cargada en la página 2. ¿Sí? Partiendo de que vamos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia arriba. Va a estar indicando en qué marco se encuentra cargada. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. La 0, página 0 cargada en el marco 2. La página 1 cargada en el marco 1. La página 3 cargada en el marco 6. Página 4 cargada en el marco 0. Página 5 cargada en el marco 4. Página 6 cargada en ese marco 3. Página 9 va a estar cargada en el marco 5 y la página 11 va a estar cargada en el marco 7. Fíjense que todas las páginas no pueden estar cargadas de memoria en un instante, entonces después se van a tener que trabajar el sistema operativo en lo que son los algoritmos de sustitución para poder justamente sustituir las páginas que están en memoria principal por las que quieren cargarse y se encuentran todavía en este espacio de direcciones virtuales. Bien, esto fue entonces el concepto de memoria virtual y paginación. Espero les sirva. No te olvides de darle like, suscribirte, dejar algún comentario si te gustó el vídeo y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau.